El crecimiento de la creación de empleos formales, especialmente en sectores como la construcción y la manufactura, es un indicador positivo del dinamismo económico en la entidad. La cifra récord de trabajadores asegurados en el IMSS es un logro notable y destaca el impacto positivo de las inversiones y las políticas económicas implementadas por el gobernador Julio Menchaca Salazar a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo, a cargo de Carlos Henkel Escorza, y mediante la vinculación y capacitación laboral impulsada desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su titular, Óscar Javier González Hernández. De acuerdo con el IMSS, en octubre de 2023, el empleo formal en Hidalgo creció 1.4% respecto a septiembre pasado, lo que significó la generación de 3.843 nuevos empleos, siendo la cifra más alta registrada para un mes similar. Con este resultado, la entidad se ubicó en un sexto lugar a nivel nacional por mayor crecimiento, superando en 1.8 veces la tasa del país, que fue de 0.8%. Gracias a esto, el Estado alcanzó una cifra récord en los trabajadores asegurados en el IMSS, con 273.338 registros. Sin duda, el trabajo colaborativo entre la SEDECO, encabezada por Henkel Escorza, y la Secretaría del Trabajo con González Hernández, dando frutos en la búsqueda de convertir a Hidalgo en una potencia económica, bajo el liderazgo del mandatario estatal Julio Minchaca Salazar.